¡Hola para todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra vs al Samsung A30s. Entonces comencemos. DISEÑO El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además, se siente bastante denso y un poco pesado justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6 que está separado por un marco de metal que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua. Pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como una imaginaria, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador, audífonos con puertos tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla, si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 mm de grosor y un peso de 222 gramos. En el A30s tendremos un diseño muy repetitivo, lo vemos en toda la familia A y ahora en sus nuevas versiones AS. Es elegante, útil, práctico y resistente, pero considero que ya es momento de renovar en este aspecto. El patrón geométrico es bastante llamativo y repetitivo en esta empresa como lo dije anteriormente. El A30s está construido a base de cristal para su pantalla con un cuerpo de plástico, con lo cual tendremos un dispositivo no tan pesado. En el diseño como tal podremos apreciar unos marcos realmente reducidos y un notch en forma de gota de agua en su parte superior, algo que ya traía en su versión estándar, es decir, el A30. La sensación en mano de este terminal es buena, poseemos un buen agarre y no tendremos inconveniente al tratar de sujetarlo con una sola mano. En la parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector de 3.5mm para los audífonos. Es gratificante ver como esta familia de la serie A en la mayoría de sus dispositivos están dotados con el puerto tipo C, pues trae grandes beneficios como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, tanto en tiempo de carga como en la velocidad en transferir nuestra información. Este dispositivo cuenta con lector de huellas dactilares en la pantalla, lo cual a mi manera de ver es mucho más lento que el lector de huellas capacitivo, pues la más mínima interferencia o error al oprimir nuestra huella en la pantalla generará un error. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.5 x 74.7 x 7.8 mm de grosor y un peso de 166 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 12 y en la otra 16GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12GB. Para el Samsung A30S nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 3 y en la otra 4GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. PROCESADOR En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 32GB, 256GB y 512GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1TB. En el Samsung A30S contaremos con tres únicas versiones de 32GB, 64GB y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1TB. PROCESADOR El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuentan con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7nm, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar algunos de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali-G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consiguió optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. El Samsung A30S viene equipado con el procesador Exynos 7904 de 8 núcleos que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali-G71 MP2. Este procesador nos da un rendimiento bastante justo para aplicaciones de gran demanda. Por ejemplo, es funcional para títulos como PUBG Mobile a gráficos reducidos, lo cual logra calentar el dispositivo un poco, y si juegas por mucho tiempo ese calor comienza a aumentar. Ya con aplicaciones del día a día como redes sociales, navegar por internet, juegos no tan exigentes e incluso procesador de texto, funciona adecuadamente. Únicamente encontraremos cierto parpadeo al intentar cambiar entre aplicaciones, aunque no fue una falla tan recurrente, pero sí era necesario mencionarlo. BATERIA DE AMBOS El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará dos días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configure el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Queda una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45W y carga inalámbrica de 25W. Desafortunadamente, solo el cargador de 25W viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. Para el Samsung A30s tendremos que la batería se carga increíblemente rápido. También tiene una capacidad considerable de 4000 mAh y admite una carga de 15W. El teléfono sobrevive durante un día sin muchos juegos, es decir, con un uso básico no exigente. Con esta batería podremos tener una autonomía rondando las 10 horas y 34 minutos de uso constante. Este valor no es malo, pero muchos de nuestros dispositivos de comparación logran tiempos de ejecución comparables o mejores y con baterías más pequeñas. Esta autonomía podría haber mejorado si Samsung hubiese introducido un mejor procesador en este terminal, pero ya veremos en futuras versiones con qué sorpresa nos llega Samsung. Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD Plus, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120 que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar. Incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo, tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente. Por supuesto, la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. El A30s tiene un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas que viene con una resolución de 1560 x 720 y una densidad de 268. Una ventaja de los paneles AMOLED es su capacidad para deshabilitar píxeles individualmente. Esto les permite usar píxeles apagados para reproducir el color negro, lo que les da a los equipos de la familia A, AS y todos los demás dispositivos equipados con AMOLED teóricamente relaciones de contraste infinitas y niveles de negro absoluto. Como era de esperar, nuestra unidad de revisión delimita bien los colores entre sí, mientras que los negros se ven profundos y complejos. Pese a tener una resolución baja para su precio, podemos darnos cuenta que en exteriores su nivel de brillo no es del todo cómodo, pues consideramos que tiene un margen de mejora en este aspecto, ya que dispositivos del mismo valor o incluso menos tienen mejores paneles que este. Por ejemplo, varios dispositivos de Xiaomi, algo que seguro deberán mejorar si quieren ser un digno competidor en la gama a la que pertenece. CAMARA La cámara debería ser y es el punto de venta número uno para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de cuatro cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura f1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.2, una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura f3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno. Pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles, completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas. Todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido. Incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal, integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2. Ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo como era de esperarse cuenta con reconocimiento facial que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. En el Samsung A30s tendremos una cámara cámara con triple sensor trasero de 25 megapíxeles con apertura focal 1.7, un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Estas cámaras nos dan unas tomas realmente agradables, con buenos niveles de color y una nitidez que sin ser excelente es la adecuada para un terminal de sus condiciones. Por otro lado tenemos que las fotos nocturnas o con baja iluminación son su punto débil, pues generalmente son bastante sombreadas y con mucho ruido si no lo configuramos en modo nocturno, que sin realmente resolver todos los problemas es una ayuda adicional que sí mejora un poco los resultados. En el sensor frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es bastante bueno, las personas amantes de las selfies de seguro lo agradecerán. Este dispositivo cuenta con una modalidad de enfoque en vivo, por cierto siempre funciona y corta los contornos con gran facilidad. Para los usuarios particularmente avanzados hay selfie emojis y lindas máscaras animadas. Y por último tenemos que este terminal cuenta con reconocimiento facial, que como costumbre funciona adecuadamente y si no lo configuramos bien de seguro presentarás fallas al momento de la identificación. PERSONALIZACION El costo de estos dos espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung S20 Ultra es de $4.300.000 pesos col que equivalen a $25.337 pesos mex que a su vez son $1055 dólares que equivalen a $967 Euros Para el Samsung A30S es de $600.000 pesos col que equivalen a $3.328 pesos mex que a su vez son $177 dólares que equivalen a $162 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. DIFERENCIAS El Samsung S20 Ultra le gana al Samsung A30S en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara Por su parte el Samsung A30S le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. DIFERENCIAS De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue viviente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos ¡Gracias! ¡Gracias!